Todos los autobuses de Tubasa tienen desfibriladores para cuidarnos a todos. ¡Gracias por ver el video! Explicado así rápidamente, viene a ser un híbrido entre el motocross y el atletismo. Son series eliminatorias, igual que en atletismo, tienes ahí 20 corredores inscritos y la idea es que en clasificatoria, en tanda clasificatoria o eliminatoria de 8 atletas como máximo, vas eliminando los 4 últimos de cada vuelta hasta que tú te quedas con los 8 finalistas. ¿El club BMX Badajoz cuánto tiempo lleva? ¿Qué historia tiene? Bueno, a ver, el club BMX Badajoz es el heredero del heredero del heredero. Bueno, sí, porque todo esto empezó hace 40 años con Asociación Deportiva Cero, con Zeta, pues fue como en 1982, tela. Y ya sabes cómo es esto de la vida de los clubes, tiene una vida como limitada y se van deshaciendo, de ahí salen escisiones, tal. Y bueno, de ahí pasamos al Club Unión y del Club Unión pasamos a Asociación Deportiva Badajoz. Esto como el Imperio Romano, ¿no? Tuvo su auge y su decadencia. Y entonces, claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el personal que está aquí acabas quemado. O sea, acabas quemado de las palizas que te metes y lo abandonas, vuelves a cogerlo y tal. Entonces estamos ahora mismo en un momento que ya más hay como 4 o 5 años como de reflote de todo lo que es el BMX local y con un equipo nuevo, claro, que está todavía fresco. Y de reflote tanto de la actividad deportiva como de la instalación como de un proyecto a largo plazo. Porque Badajoz tiene mucha historia de BMX y además muchos campeones, ¿no? Sí, sí, nosotros hemos estado haciendo cuentas y posiblemente que tengamos aquí del orden de 45-50 campeones de España contando todas las ediciones de CS 1982. Y aparte de eso tenemos unos cuantos finalistas mundiales y bueno, ahora nuestro máximo representante es Alejandro King, que es el único atleta que tenemos que milita en categoría élite y que además sigue la Copa del Mundo. El salto en mi caso fue un poco de cambio de categoría profesional, fue fácil porque ya venía compitiendo a nivel internacional. Entonces, bueno, sí que es verdad que se vuelven más exigentes las competiciones, los corredores, los circuitos ya son circuitos olímpicos. Y bueno, cambia un poco, pero fue algo relativamente natural. Aún así, bueno, cada vez que vas a competir fuera la escena es totalmente diferente. Sí te digo que yo creo que en las competiciones más difíciles de Copa del Mundo como que hay menos presión porque el nivel es tan difícil que no sabes qué esperar. O sea, esperas todo de todo el mundo y bueno, al final yo creo que es el mejor escenario para conocerse y para rendir a tope. Tú que has vivido un poco así la transición esta de cuando el circuito de BMX estaba un poco regular. Cuéntame cómo ha sido volver a recuperar el circuito. Bueno, pues la verdad que desde que se cambió el circuito y sobre todo desde que en los últimos años ha habido más gente, sobre todo gente antigua, o sea, gente de máster en adelante que ha vuelto a montar, entre todo y el cambio del circuito lo estamos manteniendo, lo estamos dinamizando. Y bueno, gracias al cambio del circuito y a esa gente es que está volviendo a haber otra vez más gente, más ambiente y sobre todo más escuela, que al final es lo esencial y es lo que levanta el deporte y la ciudad. ¿Qué se va a celebrar aquí este domingo? Pues lo que estamos organizando es la edición número 19 del campeonato local y para esta edición la hemos estructurado en una liga de tres carreras puntuables y hemos intentado hacerlo como más agradable al corredor que se apunta con premios, facilidades y tal y además como aliciente hemos puesto por primera vez en la historia del BMX local y yo me atrevería a decir que casi nacional. Hemos implementado una categoría que es categoría profesional y la hacemos por invitación. Hemos hecho aquí como una selección de lo mejor que tenemos y entra desde Alejandro Quín, evidentemente, que es nuestra atleta élite, José Manuel Botonero que estuvo corriendo tres temporadas en Estados Unidos como profesional, tenemos atletas que ahora mismo están en categoría junior, un par de cadetes que para ellos va a ser su primer encontronazo con un nivel tan fuerte. ¿Cuántos años llevas haciendo BMX y cómo empezaste a hacer este deporte? Pues llevo más o menos tres, cuatro años y empecé porque mi padre vio esto y dijo que esto está guapo. ¿Qué esperas hacer en la competición? Pues no sé, vendremos a competir y a ver si ganamos. ¿Qué es para ti practicar BMX? Pues me gusta mucho porque venimos los días de diario, así ayuda a relajarnos y eso, y me gusta mucho. ¿Eres de categoría junior, aún así vas a competir con los élites, cuéntame cómo te sientes, qué esperas de la carrera? Un poco nervioso e intentaré hacer lo mejor de mí y quedar entre los mejores puestos. Estás entrenando para ello, me imagino, ¿no? Sí, todos los días. ¿Qué esperas de este fin de semana? Pues dar lo mejor de mí y a ver qué tal sale. Unos días entrenamos pistas, otros sprints, otros gimnasios y depende de lo que toque. Aquí tenemos a uno de los veteranos del grupo, Francisco Javier. Cuéntame, ¿cómo fueron esos inicios en el BMX? Pues bien, empezamos de chiquitito, después de varios años dejamos de correr por temas de trabajo y ya después de grande, uno se hace mayor, tiene hijos, compiten los niños y te vuelven a iniciar otra vez en el tema del BMX. Volviendo este año, después de cuatro carreras, estoy a cuatro puntos del líder y nada, esperando que llegue la próxima carrera a Zaragoza para intentar ponerme el primero. ¿Cómo ha sido esa vuelta? Pues muy bien, porque después de disfrutar, de ver tus hijos correr, que te vean ellos correr a ti, con mucha más ilusión y con muchas más ganas. ¿Qué significa para ti competir este fin de semana? Pues todo, la verdad. Voy a darlo todo y lo que pueda y a ver qué pasa. Estás en categoría cadete más dicho, ¿cómo son las competiciones y qué esperas también de este fin de semana? Bueno, pues las competiciones son duras, pero se puede dar a lo mejor y espero que este domingo salga bien. Cuéntame un poco cómo es un día de competición. Pues antes de la carrera solemos calentar un poco antes en el rodillo y antes de entrar salimos a la preparilla. De ahí nos llaman hasta la salida, corremos y cuando terminamos recuperamos yéndonos a rodar antes de que siga la siguiente manga y nos comemos algo, un trozo de fruta o una barrita o algo. Bueno, ahora el que nos acompaña es Juan Luis Vega. Juan Luis, cuéntame un poco tu palmarés. Hola, muy buenas. Pues bueno, mi palmarés sería tres veces campeón de España, ¿vale? Ha sido una en experto, otra en junior y otra ya en máster 30, ¿vale? Y luego también en máster 30 también tengo otra final del mundial que fue en Copenhague en el año 2011 y en la cual quedé quinto. ¿Cómo fue esa final? ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste en esos momentos? Bueno, pues al final el campeón del mundo, como bien dices, son gente de, bueno, pues de todo el mundo. Estábamos allí como 90 tíos allí de mi categoría y bueno, pues al final empiezas a pasar clasificatoria, clasificatoria hasta que quedas ocho finalistas. Entonces, bueno, la semi, digamos que es el punto ahí más potente, por así decirlo, porque bueno, o entras en la final o te vas para casa. Y bueno, pues fue algo como, no sé cómo explicarte, impresionante. Ahora, sí, soy monitor del BEME aquí Badajoz. Tenemos dos grupos, uno de perfeccionamiento y, digamos, otro de escuela base. Este domingo me han chivado que vuelves a competir un poco con los élites. Coméntame cómo te sientes y qué esperas de la carrera. Bueno, ahí me han engañado un poquito, ¿eh? Estoy acostumbrado ya a correr con los máster ahí. Bueno, ahí, aquí en Badajoz tengo bien aprendido el circuito y entreno con gente bastante buena. Y bueno, pues me voy a tirar ahí un poquillo al barro y, bueno, a ver qué tal sale. La verdad que tengo muchas ganas. Bueno, pues muchas gracias, Juan, y que vaya muy bien la carrera. A vosotros, muchas gracias.